Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme nuevamente estar con ustedes después de una ausencia de vacaciones. Aquí estamos ya de regreso. Agradecemos a Dios Todopoderoso, desde luego, por darnos esa oportunidad de estar acá, presentes, y pudieron llevarle a ustedes, como siempre, los diferentes tópicos que tienen que ver con temas importantes de país. Agradecemos a Luis José Samayoa por la buena conducción que ha tenido a lo largo de estos días bajo mi ausencia. Ahora vamos de inmediato, como siempre, a darles a ustedes, como siempre, la oportunidad de conocer temas importantes de país. Y sobre todo en esta semana, que se da en el contexto ya de lo que viene por delante y que será este primero, este 1 de junio, como es la ceremonia para el nuevo mandato del presidente Nayib Bukele, donde desde luego esta semana vamos a estar llevando a cabo análisis pertinente acerca de una evaluación de los aciertos y los desaciertos que se han tenido a lo largo de este primer quinquenio de gobernabilidad. ¿Cuáles son esos aspectos significativos que ha tenido esta gestión? Uno de ellos que desde luego se evalúan dentro de las políticas está el tema de la seguridad. Y antes de presentar a nuestros invitados, quiero presentarles a continuación a ustedes parte de un material periodístico que se desarrolló precisamente en el marco de lo que este fin de semana se conoció, como fue la formulación de un nuevo cerco militar en la zona norte de la capital, especialmente en el sector de Apopa. Veamos. Luego de las denuncias de la reagrupación de miembros de estructuras criminales en las colonias Valle del Sol y Tikal de Apopa, se desplegaron 2.000 elementos de la Fuerza Armada y 1.000 de la Policía Nacional Civil para establecer un cerco de seguridad. Las entradas y salidas de las colonias se aseguran con controles vehiculares para comprobar que no se trasladen en vehículos miembros de pandillas, además de verificación de documentos de residentes y visitantes. Esto, según habitantes, es de beneficio porque se garantiza la seguridad. En algún momento vemos la seguridad que el gobierno está dándole a todas las colonias, especialmente a las que en algún momento han sido muy, pero muy fuertísimos en la delincuencia. Antes era tremendo, antes era tremendo con las pandillas, con los hipotes, pero gracias a Dios ahora no, ya no, ya está bien tranquilo todo. Además, hay algunos que mencionan que la presencia de militares y policías debe ser de forma constante para evitar que delincuentes vuelvan a controlar las colonias. Seguridad toda una semana y se van, pues, es como dicen, donde ha habido juego, hay llamas de regreso. Sería bueno que la seguridad sea así, por ejemplo, tres veces la semana, algo así. El cerco ya ha dejado capturas y los patrullajes se mantienen para seguir encontrando a miembros de pandillas que continúan ocultándose, informó para Diálogo 21, Luis Mendoza. Bien, muchísimas gracias, Luis Ernesto Mendoza, precisamente por ponernos en un contexto de un elemento o un factor que sin duda alguna ha sido muy, pero muy significativo en esta gestión. Sin duda alguna también, bajo esa misma lectura, lo que viene por delante es aspectos que tienen que ver con la economía y otros retos de carácter social. Son aspectos elementales que esta mañana, desde luego, vamos a conversar y quiero darle la más cordial bienvenida al experto en administración pública y conocedor de temas de país, el doctor Nelson Flores. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días, un enorme placer estar nuevamente aquí participando con la licenciada Betiarana y también ya lo extrañamos y bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, les agradezco bien. Betiarana también, abogada de la República, gracias por acompañarnos. Gracias a ti Ernesto por la invitación y al grupo Megavision también y también decirte que te habíamos extrañado. Nos gusta mucho, verdad, Samayoa, pero también te extrañamos a ti. Claro, por supuesto, muy bien, profesionalmente ahí estuvo Luis. Bueno, esta semana se cumplen cinco años de gobierno del presidente Nayib Bukele, viene un nuevo mandato y queremos hacer con ustedes desde luego un análisis pertinente. ¿Cuáles consideran ustedes que han sido esos logros significativos que se han tenido? ¿Cuáles son los aciertos y desaciertos? ¿Y qué es lo que podemos ver a futuro para este nuevo quinquenio? Pues la verdad es que el acierto más grande, yo creo que eso no se puede ocultar, verdad, es el de la seguridad, el tema de la seguridad en el país, pues nosotros que vivimos acá lo hemos percibido en un casi 90%, por decirte así, que nos sentimos seguros, verdad, ya no hemos sufrido asaltos, no hemos sufrido extorsiones, ya no vemos aquellos hombres que estaban en las esquinas mirándonos mal cuando pasábamos, sobre todo a las mujeres que también hemos sufrido incluso acoso sexual de parte de esos grupos que estaban ahí siempre, verdad, en las calles. Lo hemos percibido en un 90%, por decirte así, pero no solo nosotros, sino que también nuestra querida Díazpora, ayer me encontraba en Lago Coatepeque y me saludó una hermana, verdad, que andaba visitándonos y hablaba de lo mismo, pues la diferencia que se siente, el deseo de la Díazpora de querer regresar a nuestro país a vivir, gente que se fue huyendo de las pandillas y ahora pues sienten que pueden regresar a su país ya a envejecer tranquilamente, verdad. Así que ese es el logro más grande, han habido más, por primera vez en el país se protege también a los animales, yo soy defensora ambiental y también quiero mucho a los animalitos y también ese es otro logro, hay el de la Vinaes, o sea, hay un listado grandísimo, hay desaciertos, sí hay desaciertos, tú sabes que yo soy de las que lo bueno lo aplaude y lo malo lo señalo, pero sí te puedo decir que un 80% de este gobierno va a terminar con un 80% de mejoría, temas económicos, pues yo creo que son los retos, temas de acoso digitales, es un reto grande también que más adelante creo yo que podemos tocar ese tema. Sí, te has visto impactada precisamente por eso, ¿no? Sí, sí. Porque te he visto muy activa hoy. Es terrible el acoso digital, pero fíjate que en la propuesta constitucional del vicepresidente no va esa parte tecnológica que hay que legislar, sobre esa parte tecnológica también. Entonces yo siento que hay mucho por hacer, pero también se ha avanzado mucho y prueba de ello es pues que la población decidió reelegir al presidente Nayib Bukele precisamente por esa confianza que se tiene en él, porque en el otro grupo es diferente. Ok, cierras entonces tu capítulo de intervención con un 80% de ciertas cosas positivas, pero que falta obviamente y vamos a hablar de eso. También vamos a ver quizás un poco para introducirnos, conocer en primera instancia su apreciación, doctor Rosflores. Bueno, yo creo que si tuviéramos la oportunidad de hacer una medición o de calificar quizás de manera así particular, el liderazgo y el trabajo que ha dejado el presidente en este quinquenio, podemos decir que podríamos darle una calificación de 10, pero en sus logros personales, tal vez no tanto como todo su equipo, pero sí consideramos que nos deja un legado especialmente en una visión de un país diferente. Ya por lo menos sabemos que El Salvador tiene un rumbo diferente como país y que le estamos apostando pues no solamente a la modernización, sino que a tener un país más competitivo. Pero sí hay bastantes logros en el área de salud, la seguridad, más que todo. Estamos en un país libre donde podemos caminar con toda seguridad. También el turismo nos ha dejado muy buenos beneficios, tanto a nivel nacional como internacional. Creo que sí, pero han habido algunos desaciertos en otras áreas que tal vez podemos retomar posteriormente. Pero sí consideramos que a nivel como líder, como presidente, pues no ha dejado un legado de país con una visión diferente. Bueno, hay aspectos sin duda alguna que tienen que ver con puntualidad lo que hemos hablado. El caso muy en particular del tema de la seguridad. Tenemos un país con mejores indicadores en esta materia. Sin embargo, obviamente hay aspectos que también trazan un eje de mucha, digamos, de mucha inquietud, de mucha expectativa, que tiene que ver precisamente con todo este andamiaje productivo que se necesita para poder generar mejores condiciones de trabajo en el país. Sabemos que lo apremiante que está a nivel de factores externos obviamente es inédito, pero también tenemos problemas que resolver, como uno de los grandes que tú has venido en el tema de agricultura, por ejemplo. Sabemos de las necesidades que hay de poder tener un control no solo de los precios, sino también de la seguridad alimentaria. Exacto. A ver, veamos un poquito ese escenario también y de otros que con puntualidad están hoy en día, que tienen que ver mucho con el ejercicio de la fiscalización de aquellas instituciones que tienen que velar por los intereses de los albobrellos. Tenemos el caso COSABI, tenemos otro que se ha generado este fin de semana en el sector de acá de... En Santa Ana está a punto de crédito. Aquí también, aquí por Apopa, ¿cómo se llama este sector? Donde hay una nueva cooperativa, parece ser que también tiene problema. Parece ser que algo está pasando. Es que en el asunto de las... Creo que es Aguilares, no me equivoco. Ajá. En el asunto de las cooperativas, yo estoy secundo la propuesta del diputado Soriano cuando dice que hay que investigar a todas las cooperativas, a todo el sector de las cooperativas. Yo pienso que sí, pero es que también no solamente es de investigarlo, sino que también hay que mejorar el financiamiento para que INSAPOCOP, que es el que regula todo esto de las cooperativas, tenga más recursos para poder hacer un mejor trabajo de auditoría o monitoreo en todas las cooperativas a nivel nacional. Y tristemente, INSAPOCOP tiene pocos recursos, tanto humanos como económicos, y también hay otro problema. Y el otro problema es de ley. Ese es otro trabajo que tiene que hacer la Asamblea Legislativa. Es de mejorar esas leyes, generarles más dientes para que las cooperativas no se vean muy libres para lavar dinero. Porque al menos en el campo jurídico, una de las cosas que uno siempre le dice a veces a los clientes es en las cooperativas es donde menos se rastrea el dinero. Entonces, pongan su dinero ahí, porque incluso a la hora de congelar cuentas, es más fácil que congelen cuentas en el sistema financiero bancario que en las cooperativas. Pero eso es porque sabemos, como juristas, de que las leyes en la parte de las cooperativas están demasiado blandas. Entonces, señores diputados, ahí tienen un gran trabajo por hacer, legislar, mejorar la legislación en el ámbito de las cooperativas, investigar a todas las cooperativas en Santa Ana, esta funda de crédito también, que la gente se está quejando que no les están entregando su dinero y la parte de la investigación. Así que son tres cosas las que se deben de hacer. Pero ese es un factor más puntual de lo que yo decía. Pero es el factor de la agricultura, los grandes desafíos que tiene el país. Los grandes desafíos es el económico. De hecho, el presidente Nayib Bukele, después de las elecciones, decía que iba a trabajar en la economía. Yo le creo, porque si fue capaz de mejorar el tema de la seguridad pública, para mí también es capaz de mejorar el tema de la economía. Pero, ojo, y énfasis en el tema de la agricultura. El tema de la agricultura aquí, hemos tenido, creo que cinco ministros. Acaba de renunciar el uno, ¿verdad? Y ahorita se ha quedado solo el viceministro medio trabajando. El tema de la agricultura está prácticamente abandonado. Yo no sé por qué no encuentran a alguien que sea capaz para dirigirlo. Pero eso es importantísimo, Ernesto. Nosotros tenemos un buen clima, tenemos vegetación, tenemos una buena tierra. Yo creo que se puede aprovechar, no solamente para que reactivemos la agricultura y la ganadería, sino también para que establezcamos el Banco Semilla. ¿Y por qué no ser nosotros, El Salvador, los que le provea la semilla a los demás países centroamericanos? O sea, pensemos en grande, presidente Nayib Bukele. Yo creo que el tema de la agricultura es un tema clave para desarrollarnos económicamente y garantizar la seguridad alimentaria. A ver, doctor Nelson. Sí, yo creo que tradicionalmente siempre se ha visto la economía de una forma macro, pero el verdadero desarrollo económico se va a apostar cuando quizás estemos más en lo que potenciando la economía familiar y en el desarrollo local. Yo creo que para el desarrollo económico de una manera más sostenible y quizás más generalizada, tienen que, un elemento fundamental va a ser el papel que hagan los alcaldes en sus municipios, porque es en los municipios donde se identifican los cordones de pobreza, donde está la gente con mayores necesidades y cuáles son, de qué forma es que estos funcionarios locales van a hacer esa conexión del país con todos los ministerios a fin de poder levantar, desarrollar esas economías locales. Eso por una parte. Por otra parte, también consideramos que el país debe tener una visión, un rumbo de que tiene que apostarle más al desarrollo de la tecnología, que es donde se visualiza que hay oportunidades para que puedan venir inversionistas y también que haya mayores desarrolladores tecnológicos en el país, porque tenemos que apostarle al rumbo de la tecnología como país. Y por otro lado, también en cuanto al cooperativismo, creo que el cooperativismo como tal en sí ha traído bastantes beneficios, más beneficios que más, bastante aciertos, en el sentido que ha contribuido mucho a desarrollar microempresas, ha sido bastante positivo. Pero sí, lo que decía la licenciada Betis, es cierto, se necesitan mayores controles, que sea más regulado. Insafocop, que era la responsable de dar el seguimiento a este tipo de instituciones, a lo mejor no tenía los recursos suficientes, hubo auditores especializados. A ver, pero debería detener toda esa, digamos, esa estructura legal de ley, perdón, para poder de alguna manera tener eso, porque hoy en día lo que muchos creen es que se está acusando, señalando de que el gobierno lo tiene, pero ahí están las instancias pertinentes y Insafocop debería detenerlo. Creo que hay otras instancias que también deberían detener una mayor... Yo pienso que lo que habría que hacer quizá es una reforma para que este tipo de financieras tenga un mayor control del sistema. O falla el sistema, o falla el sistema, falla la supervisión o fallan las personas. Esa es una pregunta inclarna. Yo pienso que lo que tiene que hacerse es tener personal muy competitivo, auditores capaces que le den un seguimiento quizás más cotidiano y no de una manera esporádica como se ha hecho, que a veces vienen a... bueno, a veces al año o solamente cuando resultan problemas. Yo creo que debe de haber una mayor visualización de todo ese tipo de actividades. Yo quiero hablar en el tema de las cooperativas, de esta cooperativa en SICO, ¿sabes? Yo sentí de que ya se sabía desde más antes que esto estaba sucediendo. De hecho, yo me enteré en marzo de que el señor, el abogado expresentador que está ahí involucrado ya se había ido del país. Entonces, yo el llamado es a la Fiscalía General de la República que no espere que haya un boom en las redes sociales porque este caso explotó por las denuncias en las redes sociales. Desde la señora que vimos exigiendo los 50 mil dólares, ahí es como se empezó a profundizar y que no se vean que porque las redes sociales lo exigieron y entonces abrimos y el caso y presentamos a unos cuantos que los hemos capturado. No, yo pienso de que lo primero que se debió hacer ahí cuando se empezó la investigación se debieron haber congelado algunas cuentas bancarias porque se dejó que el dinero siguiera yéndose. Entonces, yo sí sentí un poquito ahí de que no me ha gustado mucho la forma en la que se intervino y que no esperen a que sea el pueblo el que exija o el que presione, ¿verdad? Que haga su trabajo como Dios manda y la ley. Una actuación de carácter preventiva. Me gustó, regresando a la parte medular del análisis que tenemos esta mañana con ustedes sobre los logros y los desaciertos que a lo mejor existen. Me gustó mucho el planteamiento también que hacía el doctor Nelson Flores en el sentido de que debe de haber, si queremos hablar de ese nuevo escenario que plantea un desafío de país para volver una economía mucho más competitiva y sostenible el hecho de que haya un mejor andamiaje entre estos actores, gobiernos locales, gobierno central y por supuesto el factor que tiene que ver el actor privado, productivo. Y hay un elemento que yo agregaría en esto y que creo que tú lo mencionaste, el tema de la diáspora, ¿no? Que creo que es elemental en esto. Sí, pues, sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Flores. Doctor, me dice, bueno, estoy muy de acuerdo. Yo he trabajado muy, muy, o haciendo críticas y señalamientos a las comunas, ¿verdad? Pero ahí habría que ver también la preparación de los ahora alcaldes, porque al menos venimos de una gestión donde los alcaldes estuvieron dando vía en el municipalismo. Entonces habría que también quizás buscar la manera de ayudarles a los actuales con... Bueno, entiendo que usted es experto en municipalismo, ¿verdad? Sí, en política y en administración pública. Él tiene un doctorado en administración pública. De pronto, a profesionales de esa área es importante que vayan a dar sus conocimientos, a compartir sus conocimientos con los nuevos alcaldes, precisamente para eso, para el desarrollo municipal y que también los alcaldes aprendan a gestionar, porque venimos de una práctica donde el alcalde siempre estaba con la manita pidiéndole al gobierno, para el gobierno, que le resolviera hasta los pagos de sus empleados, ¿verdad? Entonces, ahora cada alcalde tendría que aprender a gestionar sus recursos y a buscar la manera de cómo hacer alianzas con organizaciones nacionales e incluso internacionales y llevar el desarrollo a sus municipios. Y dentro del desarrollo, también plantear nuevas oportunidades de empleo, porque no es solo el gobierno el que tiene la obligación de generar oportunidades, ¿verdad? Sino también en los municipios, los alcaldes también deben de hacerlo. Y fíjate que, solo te termino con esto, tan importante es el tema de generar empleo en las cabeceras departamentales, por ejemplo, te digo que si Santa Ana tuviera suficientes oportunidades de empleo, aquí las trabajazones que se hacen en los chorros fueran menores. Pero como todo mundo agarra a Santa Ana como un dormitorio, entonces también se concentra toda la, digamos, la mano de obra también en la capital y eso genera más caos también en la capital. A ver, sí, doctor. Quizás lo que hay que crear son diferentes polos de desarrollo en diferentes zonas. Exacto. Porque tradicionalmente se han concentrado más en la capital. Pero yo sigo sosteniendo de que el verdadero desarrollo de país, el desarrollo económico, lo vamos a percibir cuando los alcaldes, cuando estos funcionarios locales pasen de aquel concepto de hacer solamente actividades básicas, convencionales, a realmente hacer verdaderos innovadores y crear condiciones favorables y las oportunidades que la comunidad local necesita. Pero hay que educarlos. Y este nuevo escenario, doctor Flores, que se ha logrado tener con esta nueva configuración de administración de municipios, ¿es favorable para eso? O bajo esa misma experticia, bajo ese conocimiento suyo en administración pública, ¿qué piensas? Lo veo favorable de un punto de vista y desfavorable de otro punto de vista. Explíqueme un poquito eso, pues es importante. Lo favorable es en cuanto a que tienen la oportunidad realmente de demostrar cuán capaces son para poder... Ya no solo administrar un municipio, sino que otro distrito, ¿no? Sí, por ejemplo. Y también dependerá mucho del tipo, del perfil, del personal que tengan, porque una de las deficiencias más grandes que han tenido las comunas es que no han tenido personal calificado en las diferentes áreas que les den resultados. Siempre se ha manejado un clima de compadrazgo, un clima de amiguismo. Esto ya no puede ser. Porque si no, si sigue con los mismos patrones tradicionales de que vamos a colocar a aquellas personas solamente por un compadrazgo político, entonces sí, definitivamente, si no pudieron desarrollar un municipio, mucho menos lo van a hacer con otros. Así que, pero creo que la población en este momento es una población muy expectante, muy inteligente y que va a estar midiéndoles de manera cotidiana el paso de todas sus actividades. Hemos visto al menos algunos alcaldes que han iniciado bastante bien en el sentido de que se están preocupando o al menos por resolverle algunos problemas, pero también vemos otros muy silenciados. Los vemos muy silenciados, no visibilizan su trabajo y yo pienso que será por dos cosas. Que ya se dieron cuenta del monstruo que tienen enfrente, de esa gran estructura. Pero lo han expresado algunos que dicen, bueno, no sé cómo hacer esto. Y todavía no han generado las líneas por donde poder comenzar y están callados. Pero sí, es un alto desafío que tienen, pero dependerá mucho de sus equipos competentes que tengan para resolver. Yo creo que si elevamos un poquito bajo esa categoría, el análisis que estamos haciendo, es bastante, digamos, esperanzador por un lado, pero también es bastante, digamos... Es un gran compromiso. Digamos, no sé cómo llamar la palabra, pero sin embargo, estamos viendo hoy en día que muchos están queriendo también hegemonizar su papel más partidario que otra cosa. O sea, muchos alcaldes están quejando que los mismos concejales están estropeando sus roles dentro de las administraciones. Pues lo veíamos recientemente en el caso en Zacatecoluca, por ejemplo. Es que hay que cambiar, ¿verdad? El concepto... Perdón, en La Paz, creo que uno de los municipios, de los que tienen... La que cambiaron dos veces al alcalde. Creo que sí. El concepto tradicional de la forma como los municipios se habían venido manejando, que es el concepto político, aquel donde las cuotas de poder se reparten, ¿verdad? En las alcaldías, tanto a nivel de cargos, de responsabilidades, porque los consejos más que todo eran cuotas de poder. Entonces, si se piensa ya en un factor de desarrollo, yo creo que ese concepto tiene que cambiar, porque lo que debe de motivar, lo que debe de incentivar a los nuevos consejos y funcionarios locales es realmente cuáles son las necesidades reales de la población, qué es lo que está pasando en esas comunidades. Y juntar y unir esfuerzos con diferentes criterios, diferentes formas de pensamiento, pero todos, ¿verdad?, bajo la línea de resolver a la población local sus necesidades reales y sus problemas. Dependerá también mucho de cuán organizados estén. Es decir, las organizaciones locales que en estos periodos anteriores habían estado un poco descuidadas y casi las habían desaparecido, tienen que retomarse, ¿verdad?, o crearse otras nuevas, porque no puede un funcionario, un alcalde, no puede ni su director de distrito, ellos solos, querer resolver los problemas de una comunidad cuando si están organizados y saben lograr, ¿verdad?, hacer esa conexión con la comunidad organizada, pueden tener mejores resultados. Yo creo, para sumar a lo que dice el doctor, yo creo que una de las claves importantes entre alcalde y población es la comunicación, el acceso a que el líder comunal pueda llegar a la alcaldía y decirle, miren, necesitamos esto y se les atienda, porque eso es uno de los problemas que también se ha tenido en las gestiones pasadas, la falta de comunicación hace que el alcalde se olvide de que tiene que gobernar una comunidad y debe de proveerle lo que necesita. Así que para mí también eso es clave y unidos todos, ¿verdad?, la comunicación hará que tanto pueblo como alcalde se unan y trabajen todos en función de eso. Y quizás para agregar lo que dice la licenciada es también desburocratizar los procesos. Exacto, exacto. Porque tenemos alcaldías donde un proceso, tal vez una actividad que vaya a ser administrativa, lo tienen que hacer tres personas cuando tal vez solo uno puede hacerlo. Entonces esa desburocratización es muy importante. Ok, un agente de cambio, como el caso de la diáspora, que creo que está a la mano, ¿cuántos salvadoreños no están interesados en poder hacer, digamos, servir a su tierra natal, de poder invertir en su tierra natal? Y por supuesto también otros actores que son importantes para poder desarrollar esto. Voy a hacer una pausa comercial cuando regresemos. Ok, magnífico, hemos hablado sobre ese panorama. Me gustaría que habláramos un poco también el tema relacionado con los desafíos que se tienen en la materia del Estado, de la democracia y el respeto al Estado de Derecho. Si bien es cierto, en el contexto de un país en el cual se han resuelto temas relacionados con la seguridad, también hay que destacar, han habido preocupaciones respecto a la concentración de poder y también a la independencia de las instituciones y por supuesto también violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes también para balancear un poquito el análisis de esta mañana? Voy a hacer una pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana. En punto regresamos con más. No nos cambien. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Sin duda alguna a esta hora de la mañana es importante poder disfrutar de café rico. Por eso desde ya los invito como siempre a esta hora de la mañana a tomar un café rico. El café perfecto, ¿verdad? Yo he hecho ese como yo en mi casa. ¿De verdad? Ese toma. Qué bueno. Una buena recomendación. Sí. Tomárselo a muy buena hora de la mañana. Como 10 años de estar tomando café rico. Eso, qué bueno. Gracias por eso. El mejor café. El sabor del campo. Qué bueno. Gracias. No nos han pagado por decir esto. De verdad lo decimos. Qué bueno. A ver, quiero cerrar un poco el ciclo de la expectativa que ustedes plantean, perdón, sobre la base de los elementos que ustedes plantean para hablar sobre la expectativa de lo que puede venir en temas de desafíos para el país, el tema económico y otros. Estamos a las puertas de un acto ceremonial, ¿verdad? El próximo 1 de junio, ¿verdad? En la cual el presidente Nayib Bukele asume un segundo mandato. Pregunta. ¿Cuál es la expectativa en cuanto a los perfiles y la conformación de un gabinete de gobierno? No se conoce todavía, no se tienen algunos. ¿Continuarán los mismos? Sí, es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Pero quizás me quiero referir especialmente al sector de la diáspora, que ha sido un elemento importante para el desarrollo del país y seguirá siéndolo. Entonces mi pregunta también puede ser, y ha sido muy determinante también en elecciones, o van a ser solamente, va a tener características de utilidad electoral sencillamente, o cuántos de la diáspora vamos a ver como funcionarios y también verlos tal vez como ministros. ¿Por qué no? Mira, si hay gente muy preparada en la diáspora, hay gente con formación universitaria muy de alto nivel, también hay desarrolladores en tecnología, en nuestro país se me consta porque hay desarrolladores, hay personas en la diáspora que están en Silicon Valley desarrollando proyectos de tecnología altos, cuántos de ellos vamos a tenerlos en el nuevo gabinete. Eso sería algo muy importante, ¿verdad? Porque sería muy triste que apareciera en el escenario de funcionarios y la diáspora no se le tomara en cuenta. Yo creo que la población lo va a analizar desde ese punto de vista. Y en cuanto a los funcionarios, yo creo que... ¿Qué espera usted? Yo espero que se seleccionen aquellos perfiles con las características que realmente requiere un nuevo país, en el sentido de que sean funcionarios que se diferencien en este sentido. Por el caso, una cosa es saber, por ejemplo, de educación, otra cosa es conocer el sistema de educación. Una cosa es saber aspectos de agricultura en funcionarios, otra cosa es conocer el sistema, la estructura, el trasfondo, cómo está. Porque cuando no se conjugan esas dos situaciones, entonces realmente no podemos tener respuestas inmediatas o soluciones porque nos requiere un funcionario de un periodo de tiempo para conocer esa estructura, para conocer ese sistema, para ver cómo está organizado. Y muchas veces están ellos totalmente divorciados por la misma formación que tienen y esa no es compatible a veces con el cargo que están asignando. Es interesante ese punto. Voy a hacer un ejercicio. Bajo esa descripción de perfil que usted cree que debería detenerse, estratégicamente, ¿cuáles son los cambios que debería detener a su criterio lo que viene? ¿Qué rugos? Yo pienso de que, sí, me voy a ir un poquito porque vamos a destacar también las cosas positivas. Creo que lo que es el gabinete de seguridad es un gabinete que ha estado muy bueno, un gabinete que ha dado muy grandes resultados. Pero específicamente creo que han quedado, están en deuda, por ejemplo, el caso de educación, agricultura, también medio ambiente, lo considero así. En educación, ¿en qué sentido? Porque hemos visto programas muy interesantes, todos los que vinieron desde el caso presidencial, con la primera infancia que estuvo abandonado durante mucho tiempo, que se ha destacado, también el dotar de herramientas y tecnologías. Es muy importante, las becas Dalton, todo eso, la escuela nueva, muy interesantes. Pero estos son programas, son programas interesantes que deben de seguir, que han dado mucho al país, que deben de continuar. Pero otra cosa es, estamos poniendo programas innovadores en un sistema que está caducado en educación, en un sistema donde todavía la práctica educativa, la que desarrollan en la aula, siempre se retoma los aspectos pedagógicos y didácticos, ¿verdad? De una concepción educativa de hace 40 años, 50 años, o sea, tradicional. Entonces no se puede, ¿verdad? Por eso que hoy que se está hablando de una reforma en la ley de educación superior, que es interesante, pero ¿qué pasa con la reforma en la ley de la carrera docente, en la ley general de educación? Que tiene que ver toda una conexión, porque el basamento, el fundamento que va a llegar a desarrollarse como ese futuro profesional, está en la escuela básica. Entonces también hay que reformar esas otras leyes. Pero ahí viene la situación, ¿verdad? De que, por un lado, estamos desarrollando programas innovadores, muy creativos, que son muy necesarios para el país, pero en un sistema educativo que ya está caducado en cuanto, ¿verdad? A esa filosofía pedagógica que debe ser ya en otra concepción más innovadora, de una visión más globalizada. Ok, interesante. Vamos a ver, bajo esa misma óptica, ¿no? Bajo esa misma óptica, pero voy a irte al grano a quienes deben de cambiar, primero en ministerios. Deben de cambiar al ministro de Medio Ambiente, definitivamente no, presidente. Deben de cambiarlo. Tienen que cambiar al ministro de Educación, porque he sido testigo de la pobreza en la que se encuentran muchas escuelas del país. Te voy a traer un ejemplo, el caso de San Bartolo y Chamico. Allí tuvimos que acudir a las redes sociales para poder lograr que a los niños se les llevara, por lo menos en bus, a una escuela que solo tiene dos aulas, sin energía eléctrica, sin internet, sin agua potable, sin ningún servicio básico, pero con tablets. Entonces, allí te estoy dando una señal de cómo están las cosas al revés. Entonces, no podemos seguir manteniendo escuelas en esas carencias. Lo otro, tiene que haber una reforma del sistema educativo desde la currícula educativa. Ya tendríamos que tener educación financiera, educación ambiental en esa currícula. Yo no creo que eso no lo haya podido hacer el ministro de Educación. Entonces, desde allí ya estamos mal. Deben de cambiarlo. El otro que deben de también trabajarlo es agricultura. En el IS también se debe trabajar o de cambiar a la persona. Y también pienso que la superintendencia y el viceministerio de Transporte, eso no sirve. Entonces, también allí de tajo yo les digo cambien eso. Los demás sí pienso que debe darse una oportunidad de continuar. De las autónomas, también hay una autónoma que específicamente anda, que yo siento que ha mejorado su sistema. Y a su presidente, pues, es un hombre que es accesible a la comunidad. Siempre está resolviendo. Esas personas deben de continuar. Porque hay un elemento importante que recojo, por cierto, a la hora de estudiar la encuesta reciente que sacó la Universidad Centroamericana UCA, en la cual un 63.4% de los alboreños mencionan de forma muy positiva cuando se le preguntan sobre la gestión del presidente Nayib Bukele como persona y sobre todo como presidente, el cual asume este segundo periodo consecutivo este próximo sábado. Como persona, yo te digo... Hay mucha expectativa a lo que quiere llegar sobre la base de poder corregir lo que en su momento puede resultar a la larga un factor que puede afectarlo. No lo digo yo, lo dicen los analistas. Mira, por eso es importante. El presidente, yo creo que tiene los mejores deseos para nuestro país. Pero él no lo puede resolver todo. Tiene que tener un equipo a su alrededor que también cumpla con ese objetivo que se ha planteado el presidente Nayib Bukele. Entonces, cuando estas personas no cumplen ese objetivo, se ve opacada el trabajo ejecutivo. Se ve opacado. Tenemos el caso en medio ambiente, un montón de denuncias de contaminación por todos lados, contaminación que ha sucedido con el tiempo y contaminación que ha sucedido porque hay contaminadores que están haciéndolo y no se les está aplicando la ley como debe ser. Entonces, esto opaca la gestión del presidente. Si son amigos los nuevos ministros y si es el primo, el cuñado, el amigo, el novio, la novia, no sé qué. O sea, el nepotismo yo creo de que no. Yo creo que debemos de poner a la gente por su capacidad porque al final gente capaz alrededor en esto hace que este proyecto se vuelva más grande y más positivo para el país. Ese es el enfoque que se debe usar. Si un familiar está en un cargo político o en un cargo de poder pero no lo esté ejerciendo bien, pues para afuera. O sea, tenemos que ponernos serios en este asunto. Ok, doctor Flores. Yo creo que si se corrige todo eso, el país va a mejorar todavía en el camino que se quiere llegar. A ver, doctor Flores, voy a correr en el tiempo para poder hacer este otro análisis sobre el tema de la institucionalidad como tal, ¿no? A ver, también hay voces que demandan, reclaman, señalan y cuestionan que se ha perdido muchísimo el respeto de la institucionalidad como tal, el respeto, el quebranto de la democracia, ¿no? A partir de todo este proceso en las cuales, obviamente, en el análisis de este quinquenio que está por concluir, se ha tenido. Como es el caso del nombramiento de nuevos jueces, nuevos administradores de justicia, etcétera, ¿no? Sí, pienso de que tal vez en los conceptos de democracia, ¿verdad? Lo que hemos estado acostumbrados han sido conceptos de que preguntamos democracia para qué y para quiénes, ¿verdad? Porque cuando estaban, cuando cae, eran dictaduras militares, la democracia estaba enfocada en ese concepto. La interpretación de la democracia. Luego pasamos a la democracia de los empresarios, en el sentido de las economías fuertes, que en un momento dado eran las que dictaminaban y determinaban hasta los mismos funcionarios que estaban en el gobierno. Bueno, ahora hemos pasado quizás a una democracia más participativa porque considero que estos medios, las mismas redes sociales, la población ha encontrado una voz y es determinante. E incluso, e incluso ha hecho de que se cambien posiciones drásticas y a veces de forma muy directa cuando la población se expresa en los medios y en las redes sociales. Yo creo de que, estoy atriendo a decir de que los medios ya están ejerciendo ese poder que siempre han tenido y es el también de contribuir a esta misma democracia del país. Yo creo que eso ha sido importante. Pero en cuanto, tal vez, a esos señalamientos... No hay por qué pensar que hay una concentración de poder en la que se ha generado, como en su momento lo dice la oposición, o verdaderamente hay independencia de instituciones. Lo que pasa es que tenemos un proyecto de país y el presidente lo tiene muy claro. Y bajo esa visión de proyecto de país, entonces ha tratado él de establecer un sistema, ¿verdad?, de gobierno que garantice el rumbo del nuevo El Salvador que queremos. El problema que identifico ya no es tanto como el sistema, sino que quizás en algunos funcionarios en específico, porque el éxito de ese liderazgo del presidente depende mucho del equipo de trabajo que él tenga, ¿verdad? De ese equipo de trabajo. Creo, y yo puedo proponer y quizás propongo porque no he visto, más o menos, es que se requiere que haya una evaluación continua, sistemática de los funcionarios desde que inician su función y una rendición de cuentas más periódicas de parte de ellos. Entonces, eso es lo que debe de hacerse. Y demanda de este nuevo ejercicio un poco más de apertura de información. Y una evaluación más sistémica, más periódica y determinante de los funcionarios desde el inicio de sus gestiones y una rendición de cuentas más periódicas. Y este tema del presidente de, en su momento, sostener la necesidad de poder transparentar mejor su gestión. Al advertirles a todos, vamos a meter los presos y todo esto, cuéntenme un poquito. Bueno, yo confío en que el presidente haga efectivo esa promesa que nos hizo, parece que fue en noviembre de 2023, de combatir la corrupción y empezar por su gabinete. Le pide al fiscal de que investigue a estas horas, ya el fiscal ya tendría que tener un informe de los posibles funcionarios que están involucrados tal vez en hechos de corrupción, lo cual no me extrañaría, se escuchan cosas, no me extrañaría que aparezcan unos cuantos ahí, pero ya debería tener el informe. Ahora, en esa tónica también, creo yo de que eso de reservar la información por siete años, a mí no me va. O sea, para mí, deben de entregar... No, no me gusta, por supuesto que no. ¿Es un retroceso lo considerado? Es un retroceso a la transparencia y a la misma democracia, porque cuando vos no querés dar resultados de lo que estás haciendo en tu trabajo, significa de que algo estás escondiendo. Entonces, para mí, hasta los tickets del pasaje que le dieron a la ordenanza deben de ir ahí contemplados y la población debe saber en qué se utilizaron sus recursos, porque son nuestros impuestos lo que se está gastando en el pueblo. ¿Lo consideras un desacierto un poco en este tema de gestión? Para mí es un desafío, un desacierto totalmente grande. Para mí uno de los desafíos es la transparencia de la gestión, ¿verdad? Eso todo, en global, o sea, no solamente el Ejecutivo, sino también Legislativo y las Municipalidades. Otro aspecto que yo también debo de enfatizar es que yo comprendo la articulación del trabajo que se pueda desempeñar como un movimiento de nuevas ideas, por decirlo así, y que todos debemos estar de acuerdo y vamos por este rumbo. Pero también sin quitarle brazos, por ejemplo, al Legislativo. El Legislativo, el 133 de la Constitución, lo manda a hacer sus iniciativas de ley. ¿Qué es lo que hemos visto en esta gestión? Poco trabajo legislativo. Está bueno que se apruebe lo del Ejecutivo. Me parece muy bien, siempre y cuando sea bueno para el país. Pero está mal que se abandonen temas. Si vos te fijaste, en esta vez se subsumieron algunas comisiones de trabajo. Ejemplo, la Comisión de Trabajo y Previsión Social ya está dentro de otra. Entonces, ¿qué pasó en la gestión pasada? Solo hubo una reforma al Código de Trabajo en septiembre de 2022. Entonces, ¿qué es lo que yo les pido, señores diputados? Vayan a hacer lo que el pueblo manda. El pueblo los eligió para hacer leyes, siempre y cuando no vayan en detrimento de la población. Yo creo que no dañan al país. Y no dañan la articulación o el trabajo que tengan ustedes por apoyar al presidente. No lo dañan. Al contrario, se avanza tener uno sus propias iniciativas y abarcar. Y también el trabajo territorial, porque los diputados no se asoman a los territorios. Entonces, el hecho que sean celestes no quiere decir que por eso no se van a acercar. Eso es importante en la comunicación con el pueblo. Y cierro con esto. Cierro con esto. Yo creo que sí vivimos una democracia, porque si no, Betty Arana no estuviera aquí. O sea, yo soy de las que digo lo bueno. El espacio de apertura que hay para cuestionar, pero también señala cosas positivas. El espacio que me generan los medios de comunicación, que creen en lo que yo digo. Y gracias, Ernesto, porque yo aquí nací, ¿verdad? Para mí Megavisión es mi casa también. Esto significa que hay democracia. Porque se me permite... Sabemos bien que nunca se te ha coartado nada y ha sido muy responsable a título personal. Ni aquí, ni en el canal, ni en ningún lado. Ahora que los hate le caigan a uno encima, esa es otra historia, ¿verdad? Pero el gobierno como tal, yo siento que no te prohíbe tu derecho a opinar. Ok. Vamos a ver. Vamos a ese mismo énfasis, ¿no? Sí, solo para cerrar, yo pienso que lo que la población demanda y exige son nuevos funcionarios, ¿verdad? Libres de todos esos vicios de corrupción del pasado. Eso es lo que la población demanda, ¿verdad? Y funcionarios que hagan mayor conexión con la población. ¿Y es una buena muestra lo que se ha tenido con los últimos funcionarios de haberlos metido, de tenerlos detenidos, presos, o falta más a criterio suyo? No, falta más. Hay mucho por hacer. Si falta más, ¿verdad? Y eso pues dependerá de toda la información que la fiscalía esté manejando en este momento. Exacto. Pero que sí en momentos, pero va a ser muy bien visto por la población. Porque no podemos estar queriendo construir un futuro de país, ¿verdad? Con recetas del pasado. No se puede. Exacto. Tenemos que innovar, tenemos que, ¿verdad?, que unir esfuerzos, pero sin esos vicios de corrupción que tanto daño han hecho el país, ¿verdad?, históricamente. Bueno, en el tema legislativo y así, corriendo en el tiempo voy a abusar un poquito, obviamente que se tienen muchos aspectos desafiantes en esa materia y es lo que muy bien decía, Betty, esa, digamos, el haber integrado comisiones en otras comisiones, haber desaparecido otras, creo que no ha sido el mejor de los, digamos, aciertos, porque muchos creen que cómo es posible que no tengamos una comisión, por ejemplo, de educación, que tan importante es. O de economía, porque la economía la susumió hacienda. A ver, doctor Flores. Yo creo que quizás... No hay debate. Pues yo era mucho este órgano que no hay mucho debate, ¿verdad? Sí, quizás el que hayan más o menores comisiones depende mucho de cuánto le comunicamos a la población, que si realmente hay debate, un debate dentro de esas comisiones que es tan importante, porque no se puede aprobar situaciones, por decirlo así, a espaldas de una población que está expectante cada día de lo que está pasando, ¿verdad? De lo que pasa, de lo que pasa en la asamblea. Definitivamente, esta asamblea ha dado satisfacciones a la población porque ha permitido una gobernabilidad, ¿verdad? No cabe duda en ese aspecto. Pero no hay mucha parcialidad o a veces selección. Hay una seleccionidad, no sé cómo es la palabra, pero es decir, hay una selección en materia de selectividad, selectividad, perdón, es la palabra correcta, la selectividad en algunos temas, por ejemplo, en el caso muy específico, por ejemplo, Marcela Villatoro planteaba la necesidad de crear una comisión especial para investigar el tema de COSABI y otros por ahí, y no hay recurrencia a esto. ¿Cómo ve esa parte? Lo que yo creo, considero, es que en la medida que la asamblea se vaya limpiando de aquellas figuras de asesores, que de asesores quizás no tenían mayor cosa, ¿verdad? Más que el compadrazgo, la amistad, todo eso, en la medida que vayan incorporando personas que realmente aporten en esas comisiones. Entonces, creo que la población le va a ir dando también otro visto, quizás, de aprobación mucho mejor, que la que tenemos hoy en día, que no sabemos muchas veces, a veces, de qué clase de perfiles o personas se tienen en esos organismos que son tan importantes, donde haya gente pensante y que propongan. Yo solo quiero aunar una cosita más, el llamado también a los diputados de la Asamblea Legislativa es que ya no se desgasten en discursos, esa retórica que mantuvieron estos tres años, de que ARENA y el FMLN, cuando ustedes gobernaron, no hicieron esto y nosotros sí, eso de ahora somos los san mejores, yo creo que de eso ya se debería ir limitando y que los debates ya sean directamente al punto, al problema que hay que resolver y no desgastarse en cosas que yo siento que ya no valen la pena. Hay que superarlo y tampoco no humillar, ni por muy minoría que sea, no hay que humillarlos, eso ya no es de legisladores, hay que tener un debate más de altura en la Asamblea Legislativa. Porque lo cierto es que la representación de todos los, tanto la parte oficial como también de la parte de oposición, todos tienen el sello de la legitimidad que les ha dado con este nuevo esquema, es donde ya no hay residuos, y eso lo conversábamos mucho con el doctor. Un debate más de altura creo que queremos. Exactamente, lo conversábamos con el doctor Julio Valdivieso y él nos explicaba muy bien, la legitimidad de alguna manera ampara muchísimo, en este caso, a los nuevos representantes de la Asamblea Legislativa. Tienen un gran compromiso en esa materia. Así es. Lastimosamente el tiempo, se me fue y quiero agradecerles. Doctor Flores es el que nos haya acompañado esta mañana. Gracias. Un gusto estar acá. Gracias por su aporte. Gracias a ti Ernesto y al Grupo Megavision. Te agradezco muchísimo. Nos vamos a una pausa y regresamos con la segunda parte del programa, no sin antes darles a conocer a ustedes también información a través del siguiente avance. Regresamos. Bueno, en efecto también el mar nos regala la mitad de nuestro oxígeno, recuérdalo usted, y es el hogar de miles de especies. En Banco Agrícola protegemos los manglares de nuestro país a través de la cuenta del mar. Súbete a la ola de los que cuidan el océano. Conoce más, ingresando en bancoagrícola.com, pleca, cuenta de el mar. Te invita Banco Agrícola. Bueno, continuamos en esta segunda parte del programa, haciendo lectura de temas importantes de país. Estamos en este proceso de transición entre la época seca al invierno, y esta mañana queremos hablar un poquito también de las actividades y las labores que ha realizado el Cuerpo de Bomberos, y un aspecto relevante, muy preocupante, y lo veíamos también en el reporte periodístico que nos estaban dando de nuestro departamento de prensa, estos accidentes de tránsito. Qué lamentable, qué dantesco y qué lástima, ¿verdad? Esos cuadros en los que vemos a personas fallecidas a raíz de los accidentes. Bueno, saludo cordialmente al mayor Baltasar Solano, director del Cuerpo de Bomberos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir temas muy importantes en relación a una institución que está al servicio de la población salvadoreña 724, así que muy agradecido. Bien, veamos un poquito este tema que mencionaba sobre el tema de los accidentes de tránsito, ¿no? Es lamentable, lo veíamos aquí precisamente en el reporte que se estaba dando de este accidente en el sector de la carretera Panamericana, ¿no? Definitivamente es un tema muy lamentable, trágico, en donde suelen haber personas fallecidas, personas con lesiones importantes a consecuencia de los accidentes de tránsito, muchas veces debido a distracciones, debido a excesos de velocidad, así que es muy lamentable. Nosotros durante todo el año y específicamente en los periodos vacacionales, que es donde muchas veces incrementa la incidencia, estamos haciendo estas recomendaciones, revisar nuestro vehículo, no abusar de la velocidad, no distraerse con el teléfono, yendo, es decir, conduciendo un vehículo, muchas veces el afectado es un tercero que suele pasar, que sufre como la mayor parte del accidente, así que estamos empeñados en reducir o en evitar, mejor dicho, este tipo de incidentes, lamentablemente suelen pasar, y hoy pues amanecemos con estas noticias muy trágicas referente a lo que son incidentes, es decir, accidentes de tránsito en algunos lugares de nuestro país. Bueno, ahí está precisamente esta imagen, con imágenes pues obviamente fuertes, a esta hora de la mañana de este trágico accidente, imagínese usted, ¿verdad?, este cuadro triste para la familia, ¿verdad?, que se dio hace unos minutos esta mañana, precisamente en este sector. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener, desde luego, manejar siempre a la defensiva y, por supuesto, con mucha precaución. A ver, ¿cuál es la evaluación de estos cinco años de gobierno que se tiene? Estamos por cumplirlos, desde luego, y asumir en una nueva, digamos, reto, el próximo 1 de julio. Qué buena pregunta en relación a los últimos cinco años. Desde la perspectiva, es decir, del Cuerpo de Bomberos, yo entré en esta institución en 1991 y quiero destacar, por eso digo que es importante su pregunta, el hecho de que nuestra institución en estos últimos años, es decir, en estos últimos cinco años, hemos tenido una transformación total en donde, yo me acuerdo allá por el 91, usábamos un casco usado, es decir, viejo, que no reunía las condiciones, usábamos una capa nada más, es decir, eso era todo nuestro equipo de protección personal y hoy nuestra institución tiene un equipo de protección personal, más allá de que está nuevo, cumple las normativas, es decir, es un equipo profesional en donde los bomberos tenemos toda la dotación del equipo de protección personal para hacerle frente a incendios estructurales, para hacerle frente a los incendios forestales, para hacerle frente a los accidentes de tránsito, porque también se ocupa un equipo de protección personal y más allá de la protección del bombero, podemos decir que estos últimos años hemos tenido también un equipamiento importante, porque no solo basta la protección personal, sino también las herramientas, los equipos, los accesorios, para poder responder a los incendios estructurales, dicho sea de paso, en los últimos días hemos tenido dos incendios muy importantes en donde nuestra respuesta ha sido en cinco minutos, en donde el control de incendios, en donde la propagación es muy importante, hemos logrado controlarlos en un periodo muy corto, es decir, las actuaciones, el recurso humano, antes contábamos con un poco más de 200 bomberos, no podíamos atender emergencias, es decir, accidentes de tránsito, incendios estructurales, estar generando prevención al mismo tiempo, o hacíamos una cosa o hacíamos otra, y sin los recursos, obviamente. Entonces, estos cinco años han sido de transformación total a una institución que está al servicio de la población salvadoreña, dicho sea de paso, en febrero cumplimos 141 años de estar al servicio de la población salvadoreña, y en donde en los últimos años hemos generado esta respuesta, esta prevención, cumpliendo el mandato de nuestro gobierno, anticipándonos a los hechos, trabajar de manera articulada, es decir, estamos en la parte preventiva, en la parte de mitigación y en la parte de respuesta. Hemos terminado una época seca, en donde hemos tenido muchos incendios, lamentablemente, y ahora pasamos a esta transición que usted apuntaba, en donde también, sumándonos al sistema, al plan de protección civil, ya estamos listos para poder generar esta prevención, para poder generar esta respuesta ante los problemas que suelen pasar con la lluvia. Ok, este año entonces, al cierre de este, ha sido, digamos, como la mejor, de lo mejor que ha tenido en cuanto a la atención en una agenda de prioridad de gobierno, el cuerpo de bomberos. Sin duda, yo puedo... Mejores implementos, mayor presupuesto, etc. Yo puedo dar fe, por eso hacía referencia que yo entré en el 91, en donde no teníamos los recursos. Han tenido la oportunidad de ver ese desarrollo también. Entonces yo he tenido la oportunidad de ver durante más de 30 años el desarrollo, y puedo destacar, y por eso digo, doy fe de esto, cinco años en donde nuestra institución ha tenido una transformación total. Es decir, ahora somos una institución que tiene los recursos, que tiene las capacidades, que tiene toda esta organización trabajar de manera articulada ante las distintas emergencias. Dicho sea de paso, ahora los bomberos tienen una carrera profesional en una universidad privada. Es decir, ahora estamos completamente equipados y en un proceso de transformación total. Creo que ese es un gran avance, sobre todo porque ya no se ve como algo que en su momento era carente, hoy se ve ya como una verdadera carrera como tal. Este proceso de transición que se ha venido teniendo en cuanto al trabajo de poder atender con instrumentos desfasados, ahora se cuenta con una mejor tecnología para tal. Hablemos de esto, cuando regresemos me piden una pausa. Perfecto. Son las 7 con 38 minutos, 39 minutos. Regresamos, no nos cambia. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el mayor Bartasar Solano, director del Cuerpo de Bomberos. Y nos habíamos quedado en reconocer que en el ejercicio que está por concluir y iniciar un nuevo periodo de gobierno, el Cuerpo de Bomberos ha tenido mucho más atención en temas de una agenda de prioridad, al grado de contar con una profesionalización, pero también viniendo de ser aquellos grandes héroes, que en su momento lo hablábamos extra cámara, se tenían con grandes medallas, pero también estaban sin instrumentos para poder atenderlos. Hoy, en este periodo de transición, el tema de los incendios, por ejemplo, y el uso de tecnología con la cual se ocupan en otras latitudes, en otras, digamos, sociedades, es evidente. ¿Cómo estamos con esa situación? Bueno, qué buena introducción a nosotros en años anteriores, es decir, yo entré en el 91, 92, 93, nos llamaban héroes, porque hacíamos el trabajo sin ningún recurso. Yo apuntaba sobre el equipo de protección personal, pero quiero destacar que los rescates, por poner un ejemplo, en los pozos, en donde suele haber un gas de nombre metano, que es un gas letal, es decir, es un asfixiante químico, para saber nosotros si en el interior del pozo había ese gas, porque no teníamos los recursos, metíamos un pollo, y si el pollo salía con vida, pues decían, no hay gas, entonces nos metíamos nosotros al pozo. Así era nuestro trabajo en esos años. Ahora tenemos equipos de detección, lo metemos e identificamos si hay o no hay gas para poder meter, en este caso, al bombero a ejecutar un rescate o hacer alguna recuperación, pero hoy sí contamos con el equipo de protección personal y con los instrumentos, los equipos, las herramientas y los accesorios para poder hacer las distintas actividades que como institución nos competen, no solo los incendios estructurales, no solo los incendios forestales, sino también los incidentes con materiales peligrosos. Ahora, con un gran abanico de respuesta al servicio de la población 724, llegamos más rápido a las emergencias, tenemos equipo de última generación, como usted lo apuntaba, dicho sea de paso, somos un país que tiene un grupo de búsqueda y rescate urbano, estuvimos en Turquía y que fuimos un ejemplo, hicimos dos rescates en ese terremoto, es decir, nuestras instituciones de respuesta han sido transformadas y estamos sin duda para seguir siendo mejores. Tenemos más de 800 bomberos para poder generar la respuesta. Yo decía, estamos haciendo una inspección, estamos atendiendo un accidente de tránsito, pero también podemos estar atendiendo un incendio estructural, un incendio forestal, al mismo tiempo tenemos el talento humano y tenemos los equipos para poder atender las distintas emergencias que la población salvadoreña nos demanda. Es decir, hemos tenido una transformación total con el gobierno del señor presidente Nayib Bukele. A ver, y en el tema de presupuesto usted mencionaba de que sí, obviamente el reflejo de tener las condiciones favorables, esto sin duda alguna es el hecho de la tensión en tema de presupuesto. ¿Cómo anda en esa parte ahora si sabemos que el uso de la tecnología y cada día eso avanza, no? Bueno, esa es una interesante pregunta. Nosotros en el año 2022 dejamos de ser una dependencia del Ministerio de Gobernación y pasamos a ser una entidad autónoma. Esto es una estrategia para poder generar estos recursos y poder tener un presupuesto para poder comprar los equipos, las herramientas y los accesorios. Yo quiero hacer un dato, hacer referencia a un dato del costo que tiene el tener un bombero totalmente equipado al frente de un incendio como el que tuvimos recientemente en Economotos. destacar que el equipo de protección personal para un bombero para atender un incendio estructural cuesta un aproximado de 20 mil dólares. Los camiones de extinción de incendios son camiones que cuestan más de medio millón de dólares y los equipos de protección personal para atender un incendio estructural no es el mismo que se utiliza para atender un incidente con materiales peligrosos. Hay trajes nivel A, por ejemplo, que cuestan más de 1.500 dólares y solo se puede ocupar una vez. Es decir, demanda un equipo de protección personal, demanda equipos, herramientas y accesorios para cada emergencia. No es el mismo que se utiliza para atender un accidente de tránsito, para estar en un incidente con materiales peligrosos, para estar en los incendios forestales. Es decir, son equipos distintos, lo cual son muy costosos y algunos de ellos tienen una vigencia de cinco años en donde hay que hacer una renovación constante. Es por ello que hoy sí tenemos los recursos como para poder estar ejerciendo esta transformación. Antes, ¿qué hacíamos? Bueno, mis antecesores directores pedían a otros países equipo usado, equipo que en esos países ya no era utilizado porque tienen una vigencia. Por ejemplo, el equipo de protección personal para un incendio estructural tiene una vigencia de cinco años y luego hay que renovarlo. Esas renovaciones, incluso el equipo de protección no lo usábamos, usábamos calzado común para poder estar haciendo algunas otras actividades, menos para estar en un incendio estructural. Ahora el bombero es dotado de un equipo de protección personal profesional completamente nuevo y si al bombero se le dañe en un incendio, pues tenemos la capacidad como para poder decirle mire, aquí tiene otro equipo nuevo que eso jamás visto en nuestro país en 141 años. Ahora, esto pasa por comprender que también existe una ley que acuerpa, no solo desde el punto de vista de presupuesto, digamos como de esa autonomía que deben de tenerlo ahora más que nunca y no dependen, sino que tienen su propia ley. ¿Es esto para bien en el sentido de poder hacer los ajustes pertinentes que necesita para actualizarse el cuerpo de bomberos? Definitivamente. Precisamente el hecho de que ahora es una entidad autónoma, ahora permite poder generar esos recursos, porque yo hago una referencia del costo que tiene el equipar, el costo que tiene de tener un camión. Ahora tenemos proyectos también, aparte de todo el equipo que nosotros tenemos, los proyectos de crecimiento y ahora sí se puede planificar. Ahora, si el bombero tiene esa dignidad, tiene esas herramientas para poder atender una emergencia y no tener el riesgo de sufrir, por ejemplo, cáncer en nuestras profesiones. Es decir, el cuerpo de bomberos, nosotros tenemos el riesgo de padecer enfermedades profesionales como cáncer a consecuencia de no tener los equipos de protección personal. Nosotros, muchos de los compañeros, hemos sufrido cáncer a consecuencia de no haber tenido esas herramientas, esos equipos, pero más allá, el equipo de protección personal, porque los gases que emanan un incendio, sin duda, esos productos tienen cáncer o generan cáncer en nosotros los seres humanos. Así que hoy tenemos esas protecciones importantes. Por eso digo, dignificar la profesión de un bombero. Bueno, me dicen que vamos a hacer una pausa más cuando regresemos. Vamos a hablar un poquito sobre la especialidad en la cual se somete. Sabemos que está preparado para poder actuar en incendios, para cualquier tipo de otra emergencia que se presente. Vamos a hablar de eso también, de las características y cómo puede, y alguien preguntaba por ahí, cómo puedo, yo decía, entrar. ¿Qué características, qué perfil, cuál es un requisito para ingresar a la escuela del cuerpo de bomberos de formación? Vamos a la pausa. No me cambien. Regresamos. 7.48. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cómo puede, cuéntenos un poquito sobre la especialización o la especialidad en la que se somete todo aquel interesado en poder ingresar precisamente a la escuela de formación que tienen ahora ustedes? Sobre todo cuando vemos que a la hora de actuar en una emergencia están preparados para actuar hasta de poder, ¿qué?, rescatar un animalito o, ¿qué?, de una serpiente que a veces se presentan en los techos de las casas, hasta lo que significa poder atender un gran incendio, ¿no?, forestal. Definitivamente. Es un proceso. Primero decir que nuestra institución tiene, como todos los cuerpos de bomberos en el mundo, la respuesta a una diversidad de emergencias y en nuestro país no es la excepción. Es por ello que el proceso de formación implica no sólo conocer la parte técnica, la parte táctica, la parte de equipamiento para atender los incendios forestales, que muchas veces se cree en un prototipo de que el bombero es alguien que va con una capa en un camión rojo a atender un incendio. Nosotros hacemos más que eso. Es decir, atendemos los incendios forestales, atendemos los incidentes con materiales peligrosos, atendemos los accidentes de tránsito utilizando todos estos equipos para poder cortar y extraer al paciente. Es decir, hacemos una diversidad de atenciones. Antes, por ejemplo, en el 91, como yo apuntaba, el único servicio social que nosotros hacíamos era atender, es decir, desalojar las abejas de las cornizas, es decir, o de algún otro lugar de las viviendas. Ahora también hacemos captura de serpientes, rescate de perritos, de gatitos, de zarigüeya. O sea, últimos días hemos hecho el rescate de un cocodrilo también en la Unión. Es decir, hacemos una diversidad de atenciones, no precisamente sólo los incendios, como yo digo. Muchas veces se cree que es un prototipo, un bombero que va en un camión rojo a atender. O sea, hay protocolos profesionales para hacerlo. No es que sólo se trata de poder recatar o poder... ¿qué? Sí, eso está en el marco de un manual de procedimientos, es decir, las actuaciones nosotros las tenemos paso a paso, incluso hasta para aparcar las unidades en una emergencia. Hay un procedimiento de cómo se debe aparcar un vehículo en una carretera cuando estamos en un incendio. Es decir, hay un proceso tanto para los conductores como para los bomberos y el personal de jefes. Es decir, los mandos también reciben un proceso de entrenamiento. Es decir, tenemos una escuela en donde pasan por un proceso de formación para poder tener todas estas capacidades por toda esta diversidad de emergencias que nosotros atendemos. Y como dije, aparte de tener el conocimiento, los equipos que se utilizan para poder hacer este tipo de... atender este tipo de emergencias. Por ejemplo, los rescates en altura, que utilizamos cuerdas, arneses. Es decir, una serie de accesorios para poder hacer ascensos, descensos. Y luego, los incidentes con materiales peligrosos que también ocupan equipos muy técnicos, muy tecnológicos, porque hay que medir las atmósferas, qué tipo de producto hay, equiparse, usar los kits, los parches. Es decir, necesita un tiempo importante. Y luego, después que pase el proceso de formación como bombero, hay especialidades. Por ejemplo, hay personas que las tenemos en el grupo de búsqueda y rescate urbano. Es decir, para hacer rescates en estructuras colapsadas ante un sismo o ante un deslizamiento en donde colapse una estructura. Tenemos también un equipo para atender incidentes con materiales peligrosos, que yo apunto son emergencias muy complicadas y que demandan un conocimiento muy específico para poder atender. Es decir, estamos en todas estas atenciones, pero también ahora decir que los bomberos tienen una carrera que se llama salvamento y extinción de incendios. Es una carrera técnica en una universidad. Es decir, también están, aparte de profesionalizarse en una escuela de bomberos, también lo estamos haciendo una universidad en donde muy pocos países en el mundo tienen estas capacidades técnicas. Es decir, llevar nuestra profesión a un nivel universitario. A ver, quiero enviar un saludo muy especial al doctor Francisco Acosta, que nos escribe esta mañana, lo felicita precisamente por el avance que ha tenido la institución en materia de gestión. Pero hace una pregunta, ¿cuál es el plan para atender las emergencias en el municipio de Cuscatlán Norte? La única estación del cuerpo de bomberos está en Cojutepeque. Si hay un incendio en Xuchitoto, cuando vienen los bomberos desde la cabecera departamental ya se ha quemado la casa o el bosque. ¿Qué plan se tiene para poder expandir, en este caso, todas las estaciones o sucursales? Así serían, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tendrían? Qué buena pregunta la que hace el amigo televidente. Nosotros tenemos un plan de desarrollo en donde precisamente antes no teníamos estas capacidades. Dicho sea de paso, hoy estamos ya por comenzar el proceso de construcción en la libertad, en donde también teníamos un problema, ahora vamos a tener una estación de bomberos en la libertad. Entonces tenemos un plan de crecimiento de desarrollo en donde ya tenemos identificado estratégicamente estos lugares que demandan la construcción de una estación de bomberos. Como dije, hoy el gobierno del señor presidente Nayib Bukele transformó estas instituciones y hoy también tenemos esos proyectos de crecimiento para poder generar una respuesta y ser más eficiente, más oportuno al momento de atenderla. Y yo ponía ejemplo, los últimos incendios hemos estado en cinco minutos, en donde tenemos esa capacidad de reacción para poder atender estas emergencias. Bueno, ¿de cara a los proyectos a futuros? Sí, de cara a proyectos futuros, por ejemplo, ese es uno de ellos. El crecimiento, es decir, construir estaciones en estos puntos estratégicos. ¿Cuántas tenemos ahora en día, Mayor? Hoy tenemos 17 y obviamente hacemos un diagnóstico por demografía, por transporte, por riesgo, por industria. Es decir, es un diagnóstico que se hace para poder tener e identificar estos lugares. Antes se generaba mucho la figura del patronato, no sé si todavía está, que apoyaba muchísimo la gestión. El sector privado también tenía una participación o tiene una participación a través de una cuota, ¿no? No, nosotros estamos a través de nuestra ley, somos una entidad autónoma y lo hacemos a través de nuestra ley. No tenemos, en este caso, apoyo del patronato. Antes había patronato, ¿no? Sí, hoy nosotros no tenemos. Ya no existe eso. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle, Mayor, que nos haya dado a conocer, desde luego, sus valoraciones de lo que se ha hecho, el avance que se tiene y de los proyectos a futuro. Expandir, precisamente, la presencia de las unidades en municipios que requieren, obviamente, la atención ante cualquier emergencia. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y un saludo a la población salvadoreña. Bueno, gracias por estar con nosotros. Quédese, desde luego, como siempre, con nuestra sintonía. Viene arriba mi gente cargado de energía. Con todos, está para llevarle a ustedes, pues, muchísima, pero muchísima alegría y mucho entretenimiento. También, antes de despedirme, le recuerdo que Una Noche Mágica estará en exclusiva por Canal 21 para que disfrute del partido El Salvador versus Cádiz de España. Este jueves, 37 p.m., en el Estadio Mágico González. Así es que, desde ahí está la invitación. Por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y, como siempre, recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.